Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa.